A continuación, uno de los últimos calles de la votanza es a los dos principales. Según lo que estamos iniciando, podemos decir que nos estamos esperando a través de Vicente Francis, el consultor de accesibilidad web, especialista de ciencias de la edición y divulgaré. Desde 2019 explica la importancia de la accesibilidad de la ciudad, porque es más de la edición internacional y la garantía de los hábitos como el Word, Word, Accessibility. Así que, bienvenido y aquí estamos con la accesibilidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.